¡Hola, niños! ¡Hola, Boa! ¡Hola, Rita! ¡Oye, tú! ¿Cómo sabes tantas cosas de Jesús? Pues porque las he leído. ¡Ah! ¿Y dónde? En la Biblia, y en especial en los Evangelios. ¡Ah! ¡En los Evangelios! ¿Y quién los escribió? Los evangelistas, que fueron personas que vivieron con Jesús o muy cerca de Él. Pero mira, vamos a hacer una cosa. Si te parece, vamos a dejar que sea Marcos Vidal quien nos cuente un poco más acerca de estos evangelistas y sobre lo que escribieron. ¿Vale? ¡Genial! Mateo, Marcos, Lucas, Juan, son los evangelistas que Dios usó para contar. La historia de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, son los evangelistas que Dios usó para contar. La historia de Jesús. La historia del Hijo de Dios, que se hizo hombre por amor, para morir por mi maldad y regalarme paz. La historia del Hijo de Dios, que se hizo hombre por amor, para morir por mi maldad y regalarme paz. Mateo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, son los evangelistas que Dios usó para contar. La historia de Jesús. Mateo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, son los evangelistas que Dios usó para contar. La historia de Jesús. La historia del Hijo de Dios, que se hizo hombre por amor, para morir por mi maldad y regalarme paz. Mateo, 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 Marcos, Lucas, Juan, ¿y qué me pide? Que lo recrea y me regala la vida entera ¿Y qué me pide? Que lo recrea y me regala la vida entera Mateo, Marcos, Lucas, Juan Somos evangelistas Que Dios usó para contar la historia de Jesús Mateo, Marcos, Lucas, Juan Somos evangelistas Que Dios usó para contar la historia de Jesús La historia de Jesús La historia de Jesús